Música Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video Recordamos que en el pasado tutorial estuvimos enseñando como hacer un short Un short playero, muy bonito, muy a la moda Hoy vamos a hacer un top o una blusa que podemos combinarla con ese short Aquí nosotros tenemos ya el patrón traspasado para una edad igual de 12 años Les digo que no necesitan hacer el delantero y el trasero Con uno solo que hagan pues es suficiente Aquí yo tengo el trasero y lo vamos a transformar Aquí lo primero que vamos a hacer es cortar los detalles O sea, vamos a quitarle un poco del largo Vamos a medir aquí entre el talle y esta medida que es cuarta parte del contorno del busto Venimos y buscamos la mitad Y es ahí donde lo vamos a marcar En la mitad entre el contorno del busto y el talle Vamos a hacer las transformaciones con rojo para que puedan ir entendiendo bien Aquí, bien Entonces ahora Vamos a entrarle aquí A nivel de esta línea que es donde colocamos mitad de ancho de espalda y mitad de ancho de pecho Nosotros vamos a venir Y vamos a entrar de 2 a 3 centímetros Hasta 4 años entre en 2 Ya si es más grande pueden entrar 2 y medio o 3 Y lo vamos a unir aquí abajo Ahora, para la parte trasera nosotros necesitamos hacerle una amplitud para el cruce de botones Esa amplitud puede ser de 2 centímetros Y ya podemos ampliar esta medida hasta acá O sea, esto es únicamente para la parte trasera Ya en la parte delantera Sería por aquí y con la tela al doble Necesitamos hacerle unas tiras Para los tirantes Aquí ustedes tienen que venir, fíjense Y van a medir desde aquí hasta acá Aquí tengo 9 centímetros Entonces tenemos que dejarle aproximadamente unos 20 centímetros para que anude aquí O sea que serían 9 más 20 centímetros Vamos a dejarlo en 30 Entonces hacemos una tira con un largo de 30 centímetros Bueno, cuesta 30 centímetros Y le vamos a dar de ancho aproximadamente unos 6 centímetros Entonces venimos, hacemos estas tiras Aquí así Y son 4 tiras como estas 2 para la parte delantera y 2 para la parte trasera Yo repito, de aquí hasta acá ustedes miden Aquí así, fíjense Aquí tengo 9 Desde aquí hasta este puntico tengo 9 centímetros Y a esos 9 le agrego 20 a la tira Serían 29 Yo puse 30 porque no tiene que ser una medida tan, tan, tan exacta Un poquito más o un poquito menos Entonces vamos a cortar Ya yo tengo aquí la parte trasera como esta Serían 4 porque le vamos a poner un forrito 4 partes como esta 2 de tela principal y 2 de la tela del forro La tela del forro pueden poner la misma de la tela principal Si no es muy gruesa Entonces 4 tiras Que serían estas aquí, fíjense Y medirían 6 centímetros de ancho con costura y todo Más 30 centímetros en este caso Aquí fíjense que siempre en la parte esta que va aquí de la tirita Le quitamos de aquí un centímetro aproximadamente Para que el tirante después no se caiga y se adapte bien Ya ven que tome la formita aquí con la caída del hombro El tirantico para que no se le cuelgue después Ahora este topecito lleva un volante en la parte inferior Para saber la medida de este volante Ustedes vienen Miden de aquí a acá Me da aproximadamente 20 centímetros Y esos 20 centímetros lo multiplican por 8 20 por 8 Y eso me daría 160 centímetros De largo la tira Ya siempre les digo Cuando es un volante no tiene que ser una medida muy exacta Pero se los estoy explicando para que tengan una idea 20 centímetros que es lo que mide esto Siempre lo multiplicamos por 8 Para que el volante quede bien rizadito Y el ancho del volante puede ser aproximadamente De 6 a 8 centímetros O sea que el ancho del volante es de 6 a 8 centímetros Y el largo en este caso 160 centímetros Puede ser un poquito más Puede ser un poquito menos No tiene que ser exactamente El doble Puede ser un poquito más o un poquito menos También en dependencia de la tela que estén usando Ya aquí tienen la tira para el volante Y recuerden que vamos a ponerle un forro A todo el topecito Tanto a la parte delantera como a la parte trasera Recuerden que les dije Que cuando vayan a cortar la parte delantera Tienen que doblar aquí Para que no les quede ancha el topecito Y aquí sería con la tela doble Dos partes como esta con la tela doble Una tela principal y una tela del forro Y para la parte trasera 4 partes Fíjense cuan sencillo es Entonces vamos a cortar para comenzar a coser Una vez que tenemos cortadas todas las piezas Aquí tenemos el delantero Tanto el forro como la tela principal Aquí las dos partes traseras Forro y tela principal Aquí yo no lo pueden apreciar Porque es el mismo color Pero le puse una entretela Para que a la hora de colocar los botones O los broches Pues quede con mejor resistencia Quede mucho mejor Aquí tengo todo lo que es las tiras para el volante Tuve que hacer dos tiras para que me alcanzara bien Y las cuatro tiras para los tirantes Aquí lo primero que hacemos es coser los costados Tanto de la tela principal como la tela del forro Y venimos acá Y cosemos aquí Y acá Con una costura recta Si la tela se desfleca mucho Se deshilacha Pues le pasan el zig zag O le pasan el over Y aquí hacemos lo mismo Cosemos aquí Y acá Después de haber cosido los costados Aquí fíjense la tela del forro Y la tela principal Ya que las tengo alineadas Para después colocar los tirantes Deben plancharlas bien Unas costuras Por ejemplo Yo las de la tela principal Las volteé hacia atrás Y las del forro Las volteé hacia La parte delantera Para que no hagan mucho bulto Entonces ahora vamos a hacer Los tirantes Aquí ustedes Cogen cada tira Y la confrontan Derecho contra derecho Aquí Con los tirantes Estrechos No son muy anchos Fíjense Y lo van a coser En uno de los extremos Y hasta esta orilla de acá Dejando un extremo Sin coser Para voltearlos Y planchar los cuatro Una vez listos Los tirantes Las tiras estas Pues ya es momento De colocarla aquí En lo que es la blusa Van a venir A la parte de la tela principal Aquí Y vamos a colocarlos En estas esquinitas De aquí Le ponen un alfiler O lo irvan Aquí así La costura Que quede para acá Para esta parte De la boca manga Y la van a colocar A un centímetro De la orilla Para que la costura Pues no vaya a Echar a perder Ahí el tirante Para que quede bien Aquí ponemos el otro Aquí el otro Fíjense que es de aquí Para abajo Aquí Estos tirantes Son muy cómodos Porque se pueden ajustar Más largo Menos largo Según la niña Vaya creciendo Según La comodidad De la niña Y aquí Una vez que tengan Esto aquí ya Con los alfileres Pues van a la máquina De coser Y le hacen Unas costuritas Para fijarlo Y ya después Hacen coincidir Lo que es La tela principal Con la tela Del forro Así Confrontan Derecho del forro Con derecho De la tela principal Y alinean bien Y alinean bien Todas estas orillas Aquí así Miren aquí al costado Recuerden Estas costuras Del costado Las del forro Las viran Hacia un lado Y las de la tela principal Hacia el otro Para que no les haga Mucho volumen Y aquí atrás También Entonces vamos a coser Esta parte De aquí atrás Del cruce de botones Aquí Lo que es la boca manga Toda esta partecita De adelante Y Esta boca manga Aquí también Y la parte trasera Del cruce de botones Todo esto Se cose Aquí y aquí Y acá Mucho cuidado Con los tirantes Para que no los vayan A coser Incorrectamente Después que tengan Cocido Todo aquí Como les expliqué Pues entonces Cortan bien Todas estas esquinitas Aquí Las cortan De esta manera Para que no les haga Mucho volumen Y las partes curvas De la boca manga Pues le hacen Unos cortecitos Con cuidado No se acerquen mucho A la costura Entonces ya aquí La pueden voltear Así Las esquinitas Las sacan bien Con la misma uña Sacan aquí La esquinita Para que no Las vayan a echar A perder Y aquí tienen Fíjense Todas las tiras Ya cocidas Entonces ahora Vienen aquí Y le hacen Una costura Por toda esta orilla Aquí abajo Para que no se vaya A desplazar Una tela Sobre la otra En el momento De colocar Lo que es el volante Entonces ahora Ya pasaríamos A el volante Aquí el volante Es bien sencillo Ustedes Van a hacerle aquí Un dobladillo Bien pequeñito En esta orillita De aquí Hacen un dobladillo Bien pequeñito Y en este lado De aquí También hacen Un dobladillo Bien chiquitico Y en la parte Superior Pues la van a rizar Todita Al gusto de ustedes Como más fácil Les resulte Así nos quedaría Este volante Fíjense Con el dobladillo Pequeñito En la parte inferior Y ya rizadito Así como plieguecito Entonces ahora Lo colocamos aquí Busquen la mitad Aquí La mitad delantera Y la mitad Del volante Aquí está Me coincide Con el empatico Que tengo aquí Entonces Lo vamos a colocar Derecho Contra derecho Derecho del volante Con derecho De lo que es El cuerpo De la blusita Venimos aquí Y Vamos hasta acá atrás Aquí fíjense Que me queda Un pedacito Puede que pase esto Como yo lo hice De esta manera Puede que me quede Un poquito más ancho Un poquito más estrecho Pero a medida Que lo vaya cosiendo Pues lo voy Pisando un poquito más Para que se me acomode bien Y lo coso De un lado al otro Y aquí en el extremo Cuando llegue aquí Esta parte de acá La doblo hacia acá Ya tienen que hacer Un dobladillito Aquí primero Para que ya quede Mucho mejor terminado Miren que bonito Nos queda con este volante Es un detalle Que resalta mucho Sobre todo Porque vamos a contrastar Aquí un color entero Con una estampada Aquí como les dije Costura recta Pasión zig zag Pueden pasar el over igual Ya entonces aquí Anudarían estas tiritas Acá arriba Al largo del hombro Aquí a la altura del hombro Disculpe Acá Y a esto es mejor Cuando la niña se lo ponga Pues se acomoda mucho mejor Aquí Y al otro lado Hacen lo mismo Y ya que así Miren que bonito luce Entonces aquí atrás ahora Pues le colocan Los botones Hacen los ojales O le ponen un broche Que es lo que yo voy a hacer Ya quedaría entonces Lista la blusita Ya una vez que hemos colocado Los broches Hicimos ojales Y pusimos los botones Pues esta blusa Este top Queda terminado Yo espero que a ustedes Les haya gustado mucho Es muy fácil de hacer Fíjense como Aquí ya tenemos El conjunto completo Que luce muy bonito Muy bonito Este volantico En la blusa Pues la hace lucir Muy bonita Le queda suertecita De aquí abajo Pero en realidad Se usa muchísimo Así también Vamos a dejarlo aquí En un próximo video Pues quiero reciclar Una camiseta Para también hacerle Una combinación A este short Por si no tienen Mucho tejido Pues también Puedan aprovechar Alguna camiseta Que tengan En la casa Algún tejido Que sea Que estire Que sea de pullover Pues ya Ustedes van aprendiendo A reciclar Y hacer todas Estas prendas De vestir Que son muy útiles Y muy prácticas Sobre todo En el verano En la primavera Un abrazo Un abrazo grande Para todas Siempre les recuerdo Que nos regalen Un like Si les gusta Si están aprendiendo Que comenten Que se suscriban Las que no lo han hecho Para que nos ayuden Con el canal Dios me las bendiga Mucho a todas Un abrazo Un abrazo